El abogado Hernán Javier López Morales, registrador delegado para el municipio de San Calixto por el periodo de elecciones, fue secuestrado en la mañana del miércoles. Según se conoció, López salió hacia las 5.30 de la madrugada en el bus de línea, sin haber terminado el proceso de escrutinios en esa localidad, donde se han presentado inconformismos por los resultados, quedando pendientes mesas por recontar. Al parecer, el profesional oriundo de Codazzi Cesar, y donde también se desempeña como titular de esa dependencia, quiso evadir presiones y prefirió dejar abandonado el cargo. Cuando el vehículo transitaba por el sector de la cantina a pocos kilómetros de Ocaña, desconocidos interceptaron el automotor del que bajaron a López Morales, a quien se llevaron con rumbo desconocido por las montañas del Catatumbo. Sin embargo, horas después y hacia el mediodía, Hernán Javier López Morales regresó al municipio, siendo recibido por algunos miembros de la Fuerza Pública y habitantes, sin que se conozcan detalles de la forma como se dio su retorno. Las imágenes muestran el momento en que López entra al Palacio Municipal, al parecer a retomar el cargo, como lo ha pedido la comunidad.